Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Sony DualShock una revolución en tus manos. Toma el control de una diferente generación de videojuegos con un mando inalámbrico DualShock 4 rediseñado que pone en tus manos la mayor precisión en el juego. Con un panel táctil renovado que revela desde arriba la barra luminosa y un elegante acabado mate, es la forma más ergonómica e intuitiva de jugar que haya habido nunca. Y está disponible en varios colores para adaptarlo a tu estilo. Joysticks analógicos y gatillos mejorados. Consigue la ventaja con una sensación de control mucho más precisa en tus juegos. Barra luminosa. Implícate aún más en tus juegos con la barra luminosa integrada que brilla con distintos colores dependiendo de la acción, visible ahora a través del panel táctil. Altavoz integrado. Tus juegos cobrarán vida y podrás escuchar cada detalle con efectos de sonido procedentes directamente del mando inalámbrico DualShock 4. Conector para auriculares estéreo. Escucha tus juegos en privado mientras aprecias cada explosión, disparo y golpe con un conector de audio de 3,5 milímetros. Sensores de movimiento. Muevete libremente mientras el acelerómetro y el giroscopio integrados de gran sensibilidad detectan el movimiento, la inclinación y la rotación del mando inalámbrico DualShock 4. Carga la batería por USB. Carga la batería interna del mando en cualquier puerto USB, para que puedas jugar y cargar sin complicaciones. Botón Share. Captura y presume de tus mejores momentos con tan solo tocar un botón. Carga vídeos y capturas de pantalla de tus partidas directamente desde el sistema PS4 o transmítelas en directo, sin interrumpir tu progreso en el juego. Adaptador inalámbrico USB. Usa tu mando inalámbrico DualShock 4 con tu PC o Mac sin cables gracias al adaptador inalámbrico USB, y controla con mayor precisión las aplicaciones compatibles, como por ejemplo el uso a distancia de PS4. Panel táctil. Controla aún más preciso con el panel táctil que ahora deja ver nuestra barra luminosa, añadiendo una dimensión adicional a tus juegos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.